A ver que os habéis pensado que sois aquí. Que luego en la LAN no miréis ni uno a la cara. Os pico un guantazo que te reviento la boca, chaval. Madre mía. ¿Os habéis pensado que sois aquí? Os mato a todos. Os mato a todos. Os lo robo a todos. Os lo robo a todos. Os dejo un canzontillo en la LAN, chaval. Madre mía. Solito. Solito. Me voy allí yo solito. Os lo robo a todos. A ver quién está más loco de aquí.